Un tiempo y todo para desconectarme. Ok, qué bueno, qué bueno. Pili, ¿de dónde eres? Bueno, soy venezolano, pero vivo en Madrid. Ah, mira, Diego también es de Venezuela. Sí, lo que... Se nota, se nota con la voz. Sí. Antes se... Ya tiene tiempo, pero Santiago se conectaba mucho. Él sí está ahí, entonces, estas horas son las 5 de la mañana para él. Pero al principio él se conectaba mucho, también de Venezuela. Ok, ok. Es que hay varios, hay varios. Tengo varios amigos que les dije en el Little Trading. Y bueno, por eso fue que empecé. Ok, ok. Oscar, ¿qué tal? Bien, bien, bien. No había visto un mensaje. Estaba bueno para... Todo bien. ¿Y vosotros qué tal todo? Todo bien, todo bien. Este, se unió Diego. Y yo creo que vamos a poder hacer el video que querías que hiciéramos. Sí, nada. La duda que tenía de... Que me quedaba pendiente del tema de Venus. Vale, perfecto. Genial, Diego. Saludos. Saludos, saludos a todos. Tranquilo. Está por sacar ya su curso de... De farming. No, no es cierto. Ya te digo. Cada día hay tres novedades, me parece, ¿no? Sí, demasiada información. También hay que tenerle miedo a tanta información. Porque mucha no lleva a donde uno quiere. Que saber elegir. El francés está... ¿Cómo van las cosas? Pues, puse una orden en 37. En Cardano. Porque lo vi que estaba subiendo. Pasó tan rápido. Porque la mía era limitada. Que no la rellenó. Yo creo que ya no regresa. Ya se fue. Pero... La pusiste en Mark. Mark Price. La puse en Limit Stop, sí. Pero arriba del precio. O sea, tenía que ser un trigger. Sí, pero... Pero tú sabes que tienen las dos opciones. Si lo pones en Mark Price o en Last Price. Si lo pones en Last Price, sí te la agarra. Si la pones en Mark Price, una vez que lo cruza... Él espera que lo cruce. Luego pone la orden. Y el precio tiene que volver. En cambio, si le pones Last Price... Él sencillamente la lanza al mercado. Entonces, claro. Quizás no te garantiza que te la compre. O sea, tienes un... Bueno, si le das allí... Tendrías que ponerlo como un Stop, ¿no? Lo que pasa es que yo no uso esa... Lo puse Stop Limit y... Ajá. Y si le das Stop Limit... Lo que pasa es que yo lo hago, claro, en Binance. Si le das Stop Limit, no te muestra el tipo de precio. Es que Binance lo muestra diferente. Yo porque no he usado FTX. Muy recomendado, ¿eh? Me gusta mucho. Y... Bueno, no sé. Es que lo hago con Binance. Entonces, aquí no sé exactamente cómo lo muestro. La L a Binance. El... Ya, un momento. Ok. Pues lo puse aquí. Lo que pasa es que se pone aquí en Trigger. Y luego, después de que llega el precio que yo quería, se abre la orden, entra al libro. Claro. Pero pasó tan rápido que no se ejecutó, no la respetó. Se fue de Trigger a Order, pero ahí se quedó. Y pues ahí estoy esperándome. Aquí la tengo, pero pues ya se fue. Ahí la dejé por si regresa... Si decide regresar algún día. Yo creo que después de la llamada la voy a cancelar. Pero a lo que voy, Cardano, fuertísimo. Y todavía no saca los contratos. Imagínense cuando saquen los contratos y las aplicaciones de EFI que tiene, los NTFs, todo lo que tiene en puerta. Fuertísimo. A ver, ¿quién acaba de conectarse? Yo, yo estoy por aquí. Buenas a todos. Hola, ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estáis por ahí vosotros? Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Quién se conectó en un Huawei? Yo, yo. Bueno, yo Huawei no. Yo en iPhone. Huawei. Aquí dice Huawei. Yo, yo. Yo tengo un Huawei. ¿Quién es, perdón? Yo, Billy. ¿O qué tal, Billy? ¿Qué, qué, qué? Cambió de nombre. De repente sale ya nada más Huawei. Hola, ¿qué tal, Alberto? Hola, ¿qué tal, David? ¿Qué tal, cómo estamos? Alberto, el tuyo sí dice iPhone. Dice iPhone de Alberto. Sí, sí, es que estoy en el teléfono, estoy en el teléfono. No, está bien, está bien. Yo también. Ok, vamos a, me preguntó Oscar esta duda desde en la tarde. Vamos a ver si, Diego, va a haber muchas preguntas para ti, yo creo. Desde ayer había preguntas, pero, este... Bueno, mientras logramos, intentaremos resolverla. Vamos a ver si resolvemos la pregunta que tenía Oscar. Oscar, vamos con tu pregunta. ¿Cuál era tu pregunta de esta tarde? Es decir, yo para mí era, la pregunta era cómo devolver el capital prestado, ¿de acuerdo? O sea, solo por ver el procedimiento. Ya sé que esto es un tema a largo plazo, ¿vale? Ok. El capital prestado y si quieres recuperar total o parcialmente la inversión. Bueno, salte de allí. A la derecha dice Mint Repay, completamente a la derecha. Completamente a la derecha. Abajo, un poquito más abajo. Ahí está, lo pasaste. Más arriba. Ah, ok. Mint Repay. Sí, entonces fíjate, ahí dice Repay Bay Balance. Y de hecho, él tiene 10 Bay. Si le da Enable, te sale Enable porque no has activado la cartera. Entonces, claro, primero te va a cobrar. Pero él no ha utilizado los Bay, ¿no? Que le dieron de préstamo para... Sí, me dieron 10. Sí, es lo que debo. Bueno, exacto. Dale, si quieres, dale Enable porque tienes que hacerlo la primera vez. Porque nunca lo habías activado. Ok. Entonces, claro, vas a perder la comisión. Está bien, está bien. Es un dólar. Bueno, de uno en uno, haciéndolo 10 veces, ya son 10. Sí, sí, ya va contando. Pero no, no, claro. Igualito es algo que lamentablemente hay que hacer. Y listo. Una vez que ya eso, bueno, todavía está... Sí, sí, sí. Sí, nada, tranquilo. Ok, una vez que eso ya se coloca, ya debería funcionar. Entonces, listo. ¿Ves? Ahora ya se te activó la casilla ahí arriba. Ahí ya puedes escribir. Donde dice cero, no, del lado derecho. Allí. Simplemente puedes poner 10, los 10 que tienes, si los quieres regresar. Bueno, no me deja porque no tengo nada en la cartera, pero sí. No, tienes 10. Ah, ok. No, no tengo nada. Lo sacaste. Exacto. Acuérdate que los dejamos en Pancake. Exacto, están en Pancake. Exacto, sí, sí. No los tienes allí. Sí, no hay problema. Sí, tienes 0.008. Ya los vi. Están más arriba. Ok, ahí está. Sí, no los tienes exactos. Bueno, simplemente pones ahí el valor y le das Repay Bay. Le puse máximo y es lo que tengo en la cartera. Exacto. Sí, pues si le das Repay Bay, eso se regresa y se te descuenta. Y ya con eso puedes sacarlo. Por fines didácticos, vamos a hacerlo. Vale, y te hago otra pregunta. Aquí ya pagué eso. Tú haces toda la operación, ¿vale? Te vas a hacer el préstamo, me voy y, por ejemplo, monto un cake, más buy en Pancake. Y cuando devuelvo aquí, no tengo buys. Puedo comprarlo. ¿Cómo compro buys? Ya va. Simple, lo puedes hacer directamente en cualquier otra plataforma. Por ejemplo, en PancakeSwap, puedes volver a comprar buys. Y simplemente los regresas y ya. De hecho, ahorita hay una gran discusión con la moneda de buy. O sea, es una oportunidad de hacer dinero el que quiera hacer un dinero como libre de riesgos. Si tú compras, si tú tienes, por ejemplo, una moneda estable como el BUSD o USDT, ahorita hubo un problema con el último crash porque hubo mucha gente que se pasó de lista y empezaron a apalancarse de más sacando más buys. Y básicamente bajaron las reservas totales. Sacaron más del 100%. Entonces, bajaron las reservas de buy. Entonces, no pueden garantizarlo. Y por eso el precio del buy cayó. Si buscas en alguna gráfica, puedes ver que el buy ahorita no vale exactamente un dólar. Vale, creo que 0.91, algo así. No sé, abro el bar que ves. Entonces, fíjate que cayó. 0.92. Bueno, perdió 2.5%. Entonces, claro, ellos quieren garantizar que eso siempre lo quieren estar en uno. Fíjate cómo estuvo cayendo, ¿ves? Tuvo ese problema porque la gente se pasó ahorita con el crash que hubo. Entonces, ¿qué propusieron ellos? Y ya lo aprobaron. Lo puedes ver si te bajas en la pestaña izquierda que dice vote. Vote, a la izquierda. Ahí dice más arriba. No, no. Vote. Vote. De votar. De votar. Ya está aprobado. Ahora, lamentablemente, es esa. No, esas son las últimas. Esa que dice Paz. Creo que es esa. Es una de abajo. No, es una de abajo. Es una de las de abajo. Lo que yo lo veo es por el Telegram. ¿Dónde está? Debe estar. Es una de esas que... Ah, porque sale que tú no has votado. Pero hay unas que ya pasaron. Ah, yo puedo votar. La de Cardan. Sí, puedes votar, pero con dinero. Entonces, básicamente, tienes que meter tu... Sí, tienes que condenar tus XBS. Bueno, en fin. Para hacerlo un poco corto. Realmente se dieron cuenta que la única manera de regresarlo al valor era... Van a colocar un fee, un costo adicional, por sacar ese dinero, que es lo que se esperaba. O sea, todo el mundo ya sabía que eso lo iban a poner en algún momento. Pero va a ser bajita. Están hablando de llegarlo a un 3% anual. Entonces, si simplemente tú los dejas en la misma cartera, igual estás generando más. O sea, simplemente... Pero con eso ayudan a volver a llevar el precio del buy a un dólar. Y también ayuda a que lo puedan dar, proveer liquidez y cortar la liquidez a las personas. Entonces, si tú compras, para que lo entiendas, si tú tienes ahorita, ejemplo, USDT, o tienes BUSD, o lo que quieras, y tú lo metes en esta moneda de buy, te va a dar más buy. Te va a dar ese 2.5% que cayó. O sea, tienes más monedas. Y como esto lo van a llevar en cuestión, ya está aprobado en cuestión de una semana, supuestamente, no se sabe exactamente cuánto tiempo les va a tomar en llevarlo de 0.93, lo que está, a un dólar. Dicen que a lo mejor unas dos semanas, por allí. De hecho, se los voy a pasar por aquí. PIN message. Ponlo en el grupo para que quede en Telegram. Ponlo en Telegram para que quede ahí. Eso lo voy a hacer exacto. A ver, ¿cómo se hace? Forward message. Bueno, entonces, como lo van a volver a llevar, pues básicamente estarías haciendo 2.5% cuando eso llegue a 1. Si tienes un dinero inestable, y pues no estás gastando nada, ni estás perdiendo dinero. Ahí ya está. Entonces, ahí está. Buy liquidation will enable liquidators para liquidar las posiciones y el colateral. Y va a ser lo que están implementando. Ya eso está, ya eso está aprobado. Solo es cuestión de, están esperando estos días. Me imagino ahorita es fin de semana y eso. Pero esta semana ya lo van a colocar. Entonces, eso también tienen que sacar las cuentas, porque ahora sí van a tener que pagar un porcentaje de 3 a 5%. No se sabe cuánto va a ser. Por hacer un préstamo de esa moneda. Ya van a empezar a cobrar. Es poquito, pero van a empezar a cobrar por ella. Luego, los Venus que te dan, ¿es otra moneda de ellos? Sí, el XBS es como la moneda, el token oficial. Vale, que es el XBS, vale, correcto. Sí, sí que es esa en la que se genera ahí. Entonces, ¿puedes hacer un clic en Bout? ¿Para qué? ¿Para sacarlos? No, no, quiero mirar. Es que no tengo la plataforma abierta. Solo por ver las opciones que hay. Ah, bueno. Bout es para, si tú sacas, si tú pones en colateral tu dinero, te están pagando por ese dinero, por tenerlo allí con ellos. Encima, te hacen un préstamo de buy que los puedes colocar aquí y generar XBS. Y esos XBS también los puedes volver a colocar en la misma plataforma y generar. Esa es la manera en la que ellos ofrecen el servicio para producir. Las que nosotros usamos son un poco más avanzadas porque entonces los sacas de la plataforma, pero ganas mucho más. Vale, o sea, tú no utilizas. Bueno, según el primer vídeo que vimos, lo que hacíamos era coger los buys e irnos ya directamente a montar un par externo para intentar darle mayor productividad. De hecho, ahorita yo los saqué, los saqué de Pancake y los coloqué en Acryptos. Los tengo en Acryptos. Ahí, los tengo aquí. Y fíjate, ahí buy, ahorita está pagando 51%. Si lo abres, de ese 51%, fíjate, está pagando 27.7% el valor neto sin el compuesto. Y de la moneda de ellos, que es el ACS, 19%. Entonces, bueno, está generando un 30% del capital que tengas prestado. Creo que con Acryptos también tenemos alguna duda. Sí. Bueno, yo te hice ayer también una consulta que había metido, ¿te acuerdas? Bueno, cerca de 500 dólares, no llegaban, ¿vale? Y el tema es que no me aparecía el botón de Harvest que tú me comentaste en... Sí. Sí, sí. Eso ya lo busqué, por si acaso. Lo que pasa es que la plataforma dio dos semanas, dos semanas libre de comisiones. Entonces, no tenías ningún problema. Podías darle Harvest cuando quisiera. Pero ahorita, aunque la reducieron, implementaron una comisión mínima. Entonces, la comisión mínima, creo que tendrías que buscarlo en el whitelist. Lo podemos buscar. Está como en 0.03ACS. Entonces, si no cumples ese mínimo... Entonces, claro, ellos hacen eso para que la gente no esté metiendo y sacando, sino los dejes ahí por un tiempo. Porque si no te duela la comisión, básicamente. Correcto, correcto. Sí, sí. Volví a meter el par BNB Cakes para ver un poco cómo funciona y cómo vaya. Vamos a ver lo que hago con el Cakes. Sí, exacto. Pero yo, por lo menos, yo las miro en las mías y aparece en las que... Bueno, una vez que lo sacas, ya no te dejas sacar más hasta que llegues al mínimo y entonces te aparece el botón. Es solo eso. Pues esa era la duda, porque justo yo el día anterior sí que me aparecía el botón. Y al día sí, ¿no? Sí, sí. No, no, tranquilo. De todos modos, ese botón es solo para los ACS, pero para tu dinero sí lo puedes sacar cuando quieras. Sí, sí, sí. Por supuesto. Si dices... Yo te digo que yo lo saqué todo y lo volví a meter ayer. Otro par, ¿vale? Exacto, sí. Pero era la duda, si no le me ha desaparecido este botón de un día para el otro, no sé, igual he hecho algo mal. Vale, vale, correcto. Eso está claro. Sí, tranquilo. Yo voy a trastear esta plataforma de ahí me parece interesante. Sí, a mí, yo sinceramente le tengo, o sea, no puedo poner las manos al fuego, pero le tengo confianza sencillamente porque la han auditado dos veces y la última vez que la auditaron fue el 19 de febrero. Incluso yo leí el documento oficial que saca la plataforma, que saca no la plataforma, sino los que lo hacen, hacken, la hizo hacken.algo y muestra el documento. Si ustedes lo quieren ver, les puedo decir dónde está. Es ahí los tres punticos de arriba, ahí le puedes dar y ahí te lo va a mostrar. Entonces, ¿de aquí? Sí, si le das allí y después te vas a donde dice Docs. Ah, bueno, ahí decía Audit, pero también, bueno, creo que te lleva al mismo sitio. Sí. Sí, yo creo que aquí te llama a... Sí, ajá, exacto. Si le das allí, le das allí, llegas abajo hasta donde dice, no, dale en Security and Risk. Exacto, vas ahí, ahí puedes bajar y ahí abajo dice Audits. Ahí está, ¿ves? Entonces el último, mira, 18 de febrero de 2021, si le das ahí en hacken, es el documento oficial que sacó la compañía de hacken, pues. Esta compañía es buena, Hacken, le he escuchado que es buena para hacer las auditorías. Sí, y la de FIGIL también y la hizo el 28 de enero del 2021. Ves, ahí lo puedes abrir y ahí te muestra el documento y puedes leer. Entonces, pues, realmente yo, o sea, a confiar en nada, pues prefiero confiar en esto si igual estás arriesgando el dinero y fíjate, ahí muestran todo, la auditoría y la otra página, también la de GIL.info, también muestra, si le das exacto a esa, bueno, ese es el documento oficial, pero si te vas a la página oficial de ellos, la de FIGIL.info, te muestra qué tan, el porcentaje de riesgo de cada plataforma y pues la plataforma de cripto la tienen como riesgo bajo, o sea que, bueno, por ahora me parece, me parece buena. Muy bien. Sí, Sí, ahí muestra todo, exacto. Master Chief, ok. ¿Alguna otra pregunta? Porque ayer había varias preguntas que teníamos aquí el grupo para Diego. Gracias, Diego. No, para servir, tranquilo, la orden. Diego. Yo quería, si podíamos, profundizar un poco en el tema en el PancakeSwap.2, V2, eso de qué va, porque es interesante. Sí, bueno, mira, si te vas a, no sé si les gusta Twitter, si se van a Twitter, tienen todo el roadmap de ellos. Déjame, se los puedo buscar aquí, a ver si les ahorro. Mira, aquí debe de estar, aquí, mira, aquí es la página una nueva moneda o una actualización de la que hay. Van a, van a incluir muchas cosas nuevas, es un roadmap, ellos tienen el roadmap allí, déjame buscárselo. ¿Dónde ver? Y si no, por la página aparece, ya se los voy a buscar. Ok, ok. Si quieres, lo voy buscando mientras hablan de otras cosas y les consigo el, o sea, básicamente van a, van a empezar a implementar bastante, bastantes cosas nuevas en el B2 y eso también va a dispararla completamente. Pero ya lo, ya lo estoy buscando aquí rapidito. Ok, ok. En lo que busca, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Este es el siguiente tema, prácticamente, el Pancake, Pancake2, viene otro Pancake. Sí, sí, van a, van a mejorarlo, le quieren, le quieren sacar bastante a eso. Ok, ya, ya, ya creo que lo conseguí. A ver, ¿qué han que decir a full site? Buenos días, una, una cosilla, ¿y eso nos influye algo en el Pancake que tenemos ahora o? No, sencillamente van a mejorarlo al, al aumentar el volumen, evidentemente la gente tiene que tener más Pancakes, entonces eso va a hacer que suba más alemán. Sí, eh, ta, 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 change, yields. Flipping cakes. Ahí están creciendo bastante, ¿Ve esta entrevista con el dueño de Binance y con Mark Cuban? Bueno, sí, han subido como la espuma. Y esto se supone que será para marzo, ¿no? Cuando entre la plataforma esta nueva. Yo creo que va a ser más como para abril, porque ellos ponen Q2, pone, ponen Q2. debe de ser abril, sí. Sí. Cuando se empieza. Segundo trimestre, no entiendo. Sí, de hecho, yo lo había mandado, eso es lo que, a ver, a ver. Ya tienen pares con Cardano. Aquí lo ando buscando, a ver si aquí sale algo. Yo lo, es que yo lo, yo abrí, vi el documento, vi todo, pero no sé por dónde lo compartí. Me salen tantas cosas que se me pierde, pierdo la, pero yo lo vi donde salía, mostraba, mostraba todo, todo el roadmap de ello, hacia dónde va. Está bien, búscalo, búscalo. Aquí yo quería introducir otro tema. Ok, sí. ¿Alguien ha probado este? ¿Alguien ha probado este que ya está también operando en Binance Chain? Ayer hablamos un poco de esto. Yo lo he estado trasteando por ver cómo funciona, pero todavía no he hecho ninguna operación. Y bueno, quería un poco a ver hoy qué comentaba eso. Yo lo veo interesante también. Muy interesante lo que hace este. Es el primer descentralizado que te deja poner órdenes limitadas. Eso es muy... Ah, mira, no te deja todavía poner limitadas en Binance, pero yo creo ahí viene. Las pones, las puedes poner en Ethereum, pero no en Binance. A ver si te deje en Ethereum. No, no he probado en Binance, no he probado en Ethereum. Bueno, sigue, perdón, perdón. No, 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 te he cortado. Sigue, sigue, perdón, perdón. Nada más quería enfatizar que es el primer exchange descentralizado que opera en dos diferentes blockchains. Yo creo que falta que implementen las limitadas y aparte para muchos que, por ejemplo, no sé qué moneda, hay muchas monedas que no están realmente en un exchange centralizado como Binance y no podemos ver gráficos. entonces esto ofrece gráficos. Claro, ahorita estoy en un par, pero si me voy a una moneda nada más y si escojo, a ver, me tendría que salir de aquí. ¿Dónde andamos? Si nos vamos a, tiene varias, este, funciones que, que, a ver, lo que quiero es que me dé una gráfica, pero, bueno, a lo que voy, después juego un poco más con esto. Realmente yo tampoco he pasado mucho tiempo aquí, tengo que ponerme, pasar más tiempo, pero a lo que voy, vean, da gráficos. A lo que voy, también te dice dónde, cuando quieres comprar alguna moneda o algún par, en qué lugar está más barato y te dice cuál es el mejor. Entonces, es muy buena plataforma para informarte, para hacer gráficos cuando la moneda realmente no está en alguno centralizado como, no sé, creo que Berri, dando un ejemplo, Berri o, o, ¿cuál otra moneda? A ver, aquí se me fueron, se me fue. Ya lo conseguí, oeste, cuando, cuando ya termines este tema, lo buscas por teléfono. ok, el ice cream, el, bueno, buy, yo creo que sí está en, buy cake, yo creo que sí está en Binance, pero las monedas chicas que realmente están en los descentralizados, aquí puedes ver los gráficos y graficar, y también puedes poner órdenes limitadas, todavía no en, en el, en el, blockchain de Binance, pero yo creo próximamente, entonces tiene mucho uso que por lo general esto no lo, no lo ves en, en Uniswap, en Pancake Swap, en Sushi Swap, eh, y es prácticamente experimental, pero el puro hecho de que esta moneda o este exchange está operando en ambas redes o en ambas blockchain, yo creo que la moneda de este blockchain, que es la misma, como se llama el, el exchange, Oneinch, va a subir bastante, entonces, eh, y aparte, si alguien tiene una duda, ahorita están cerrados, pero yo he chateado aquí con, me puse a chatear y tienen buen soporte, eh, entonces tiene buen soporte, tiene gráficos, tiene limitadas, es el único que tiene limitadas, si piensas que va a subir, puedes poner una limitada arriba o si piensas que va a bajar una limitada baja y te vas y, y no se ejecuta hasta que llegue ese precio y aparte, aquí te dice, ve de, de lo que quería comprar, ¿cuál era? Brawling, era este, tengo realmente que poner, pasar más tiempo aquí para ver cómo trabaja, pero te dice dónde están los mejores precios, nada más que aquí, ah, de este par, buy y cake, el mejor precio aquí te lo da es aquí, pero bueno, ok, regreso al tema o al menos alguien tiene una pregunta de aquí, quizás todavía no, no he pasado suficiente tiempo para contestarla, pero alguna pregunta antes de, de cerrar este tema y movernos a lo de pancake 2, no, yo era justo eso para saber de qué iba a one each y nada, justo era lo que estabas explicando, así que, por mí nada. esta moneda, como comenté, este, incluso ayer, pueden ver, subió bastante, creo que subió un 40%, vámonos a los últimos 7 días, sí, ayer estaba creo que un 40% porque anunciaron eso, subió bastante y ya está ahorita corrigiendo, pero yo creo que va a subir arriba de 6 dólares y va a continuar, porque es la, es el único exchange que opera en ambas redes y como ya sabemos, Binance está prácticamente comiéndose a Ethereum. Ok, Diego, si alguien tiene una duda, apenas estoy aprendiendo, pero me pueden preguntar y si no sé, vengo y aquí, y aquí puedo preguntar o juntos vemos cómo resolvemos la duda con toda confianza. Diego, yo estuve viendo lo de, tranquilo, yo estuve viendo lo de One Inch, lo único que todavía obviamente no deja, es lo que yo creo que quieren hacer en un futuro, que eso sería perfecto, que es conectar las monedas que están fuera del BSC con las de Ethereum, pues por lo menos ahorita si intentas comprar la de Swap, si tú intentas comprar por ejemplo Swap, no aparece, porque tú tienes conectada la de Binance Smart Change, ni tampoco los polls, eso, yo la estuve revisando porque me causó curiosidad, pero sí, bueno, no lo permite obviamente. Ok, pero sí tiene, mira, sí tiene todos los pares, ah ok, ya entendí como aquí, cómo escojar, por ejemplo, vean, por ejemplo Berry, o por ejemplo Brew, o por ejemplo, la crypto no está en ningún, en ningún exchange, ¿verdad? Sí, ahí mismo, está ahí mismo. No, pero no está en algún exchange centralizado, es a lo que voy. ¿Cómo en algún, ah, bueno, o sea, lo puedes comprar por estos, por aquí mismo y por la plataforma de ACS y ya, es lo único que puedes hacer. Ok. En Binance no está, quiere eso, ¿qué quiere? No, 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 solo está, solo está dentro de la Binance Smart Chain. Ok, es experimental, eh, igual y nos sirven muchos porque acaban de empezar en Binance Smart Chain, usted puede venir aquí y graficar ya que el ACS no está en, prácticamente en ningún lugar más que en puros descentralizados y no te puede ir a. Y si cogiese, y si Binance cogiese y listase ACS, claro, el precio de ACS se dispararía, ¿no? Se dispararía, sí, 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 claro. ¿Este 900 dólares el ACS? Eh, no, ese es el dinero. No, 70, 70 por ahí. Sí, ha estado en 90, ponle uno si quieres. Ah, sí, Sí, si le pones uno, ahí sí te muestra. Ups, no me deja. Eh, arriba donde dice ACS, ahí a la derecha ponle uno. ¿Aquí? Donde dice 12. Sí, intenta ponerle uno. Y debería decirte. Aquí, sí, sí me deja, no arriba. Exacto, ese es el precio, 80.38. Ok. Arriba te dice el valor en dólar, ve, 80.38, eso. Sí, sí, sí. Y luego ya te vienes aquí y aquí es donde te dice, mira, 79, 70. Exacto. Te dice dónde, te da las opciones. Sí, es bastante, como pueden ver, no da las gráficas, no da, no da mucha información, todavía está experimental. De hecho, cuando se lanzó, también en Ethereum, que lanzó las limitadas, tenía muchos errores y decidieron suspenderlo hasta que los corrigieron y semanas después lo corrigieron. Así que, todo lo que ven aquí es muy buena idea, pero tiene muchos, este, pues, muchas opciones que son todavía experimentales. ok, Diego, vámonos a Pancake 2. Sí, tranquilo. Le hago aquí al, al click al que pasaste. Exacto, ahí, si quieres, le puedes dar click a esa imagen casualmente y ahí muestra un mini resumen. Exacto, ahí puedes ver, tienes un mini resumen de lo que ya han hecho y lo que planean hacer. Entonces, ahorita, fíjense, ya está in progress. Entonces, lo que está in progress, la reducción de las emisiones. Entonces, claro, si ustedes se salen de la foto, pueden leer exactamente todo, discutir de cómo lo planean lograr, qué es lo que quieren hacer, predicciones de mercado y ahí, la tercera, ahí lo ves, mira, Pancake Swap versión 2. Entonces, mira, van a pasarlo a un nuevo contrato donde planean hacer bastantes, bastantes cosas allí, sin embargo, no tienen todavía especificado. Si quieres salta de la imagen, es solo como para que vieran enfrente del punto de programa y todo y si bajas un poquito, buscas Pancake Swap 2 y ahí está, claro, está explicado en inglés pero lo podemos ver. No me deja salirme. Echa, dale clic fuera de la imagen. Ah, ok, ya. Si baja un poquito. No está dando escape y nada. Ok. Sí, tranquilo. Ese es el primer punto pero si sigues bajando hasta donde dice Pancake Swap 2, allí, entonces ahí tienes especificado y ahí dice incluso una de las preguntas cuándo sucederá la migración al número 2. Ah, sí, aquí está la migración. Sí. Ok. Dice, no te podemos dar una específica aún pero estamos intentando llegar a hacer esto en lo más temprano del Q2 en este año, en el segundo cuarto y están sacando algunas auditorías, algunos recursos externos para asegurar que el proceso sea seguro y smooth, ¿cómo es? Suave, suave, básicamente como, fácil, fácil, algo así, o sea, smooth, o sea, que corra sin problemas. Sin problemas. Y entonces fíjate, todo lo que va a traer un programa para referir a otros usuarios de manera que si tú empiezas a atraer gente básicamente pues vas a generar más dinero para ti, ¿no? Van a quitar los problemas en el token de Syrup, o sea, que ya no lo tendremos. Pero no se usa de momento, ¿verdad? Nada más te lo dan pero se quitó desde hace varios meses ese token. Y entonces, bueno, básicamente están haciendo todo, por lo menos fíjate, va a tener el autocompounding para el Syrup, entonces ya no vas a tener que darle Harvest, ponerlo, sino sencillamente él solo se va a estar automáticamente integrando. Sí, sí. Entonces por eso, tienen bastantes cosas que van a colocar allí. Una de las cosas que yo veo bastante importantes que planean hacer eso, van a empezar a competir con Venus. Si bajas más, una de las opciones va a ser de Lending and Borrowing. Entonces también vas a poder pedir préstamos y también poner tu dinero. Está después del Gamification. Van a tener información para la predicción del mercado. Esto no sirve mucho, pero bueno, es nada más. Sí, sí. Pero por lo menos también eso, los Gamification, si la gente le empieza a gustar la parte de los juegos, también se va a disparar. Van a tener juegos. Eso también hace que suba mucho. Sí. Entonces por eso, como pueden ver, a pesar de que quizás ahorita pareciera que estuviera un poco estancado Pancake, yo sigo apostando porque primero son la número uno de Binance, segundo el proyecto que tienen, o sea, es bastante, o sea, realmente van con todo, o sea, van hacia adelante. Y tercero, lo que están ofreciendo, van a competir con mucha gente. Si bajas más, ahí lo vas a poder ver, el de Lending and Borrowing, entonces van a competir exactamente lo que estamos haciendo con Venus, Pancake lo va a ofrecer. Y ahí lo ponen, mira, demanda por este, por this current very high en el BecoSysme, cómo lo logramos ver, sí, exacto. Entonces estamos buscando maneras para lograr que este proceso sea más conveniente para traértelo directamente a PancakeSwap. Entonces ahí están trabajando cómo lo van a hacer. y aquí ahí dice que todas las comisiones, etcétera, que se generen, se va a hacer para recomprar y quemar los cakes. Entonces de esa manera, sabes, se evita toda la inflación, etcétera. En pocas palabras, para que todos más o menos tengamos la expectativa, si subió a 20 después de esos, de eso, de todos estos cambios y que pase esta corrección, que no les extrañe ver a PancakeSwap en 25, 30, quizá más. Sí, es difícil, es difícil decir en cuánto, pero, o sea, yo apuesto por ella por ahora, porque sinceramente es la primera, es la número uno, ¿no? Básicamente es la más usada. Es la número uno ahorita arriba de Uniswap y SushiSwap es la número uno de cuánto aburrimento. Por eso, yo estaba viendo todos los proyectos futuros e incluso lo que te gusta a ti, lo del TrustSwap, se van a pasar a Binance Smart Chain también. O sea, que es buen momento para comprarlo. ¿TrustSwap también se van a cambiar? Sí, sí, si quieres. Aquí estaba yo leyendo ahorita de TrustSwap. TrustSwap, por favor, que se suba allí a la Luna, que vaya a Marte y que vaya a Júpiter. Que se vaya para allá donde quieras. Ahí te pasé la página oficial, si quieres abre esa página y lo vas a poder ver donde lo dice. Se lo puedo mostrar exactamente donde lo puedes. TrustSwap anden todo, porque también están conectando con Polkadot. Sí, si le das donde dice, ¿dónde está? Que te mandé al... Dale en la página principal. O sea, le mandé como las preguntas y respuestas, exacto. Baja, sigue bajando, baja, baja, hasta donde dice Roadmap. Sigue bajando más, más, más. Es porque yo sí lo veo. El mío estaba, ahí está, exacto, mira, ves. Q1, que es lo que ya estamos, lo estamos ahorita en el primer cuarto, quarter one. Website Redesign, ya lo están haciendo. Buy Swap with Credit Card, ya lo hicieron. Después dice Quick Swap Integration for Fieldless Dix Trading, también lo hicieron. Y mira, después de eso lo que viene. Viene el Smart Lounge, con Mean Integration for Binance Smart Chain. O sea, que lo siguiente que viene ahorita es integrarlo a la Binance Smart Chain. Entonces, ves, es el siguiente paso. O sea, que estamos a puntico. ¿Quién está en Trust Swap? Yo, yo entrego contigo. Yo, yo también, yo entrego con vosotros. Ambos, ok. Era por lo que les decía, si ya no vendieron antes de la corrección cuando estaba ahorita y realmente la corrección, si pueden ver, les ha afectado muy poco. La corrección ha ido para arriba solamente, es que no han bajado en la corrección. Sí, yo de hecho estoy por comprar, estoy por comprar Trust Swap, pero no sé si comprar Trust Swap y Pulse a la vez, porque tienen una liquidez. y los pusiste en Liquidity. Nada más Trust Swap. Pulse, no, porque no tengo los 3,000, pero estoy, ya se me hacía. pero tú igual, yo creo que tú igual, yo creo que así no tengas esas cantidades, igual puedes ponerlo en la liquidez de ambas. Sí. Y entonces te da acceso a los dos. Y empezamos a hablar aproximadamente hace un mes de estos que dije que decíamos que eran el futuro porque las incubadoras pues están sacando muchos proyectos. Vean lo que ha subido en un mes. Sí, sí, sí. Y como pueden ver apenas va empezando, va a empezar a sacar. es que eso, cuando yo leí eso, lo de Trust Swap también me animó porque ya si lo logran integrar para allá, ya significa que así la red de Tyrion empiece a colapsar, ya no van a necesitar de ella. Entonces, claro, ya, o sea, eso ya estamos hablando de palabras mayores. Sí, sí, bueno, pero también es bueno eso. No, no que vaya a pasar, pero es bueno que, que operen en ambas. En ambas, claro. Eso hace que le entre mucho más volumen. Ok, no, pues qué bueno. Y cómo ha estado, ¿quién tiene Pulse? También Pulse, este, muy fuerte ha estado a prueba del, ambas han estado, Pulse ha bajado un poco porque subió a 8 y bajó a 4, pero aquí se ha quedado en 4, subió a 5 y ha estado entre 4 y 5. Ha tenido un crecimiento del otro a 600 y este es 200%, pero, pues ambos han estado bastante bien. Ambas, ambos proyectos, como les digo, hay, las incubadoras les va a ir muy bien en este, este mercado alcista. Hay una que se llama DuckDuckDAO, que es otra incubadora que apenas está saliendo y mucha gente está hablando de esa, este, pero todavía no la encuentro, por más que pongo aquí, nada más la he escuchado de palabra y no sé cómo, cómo realmente se escribe. será la de OpenDAO. Nomás escuché DuckDuckDAO, DuckDuckDAO. Yo he visto dos DAO, pero está también la de OpenDAO, que es la nueva, pero está la que está en... Yo he visto la de Duck, Duck sí que la he visto la del partido, ¿no? Puede ser, ¿no? ¿Duck? ¿La que te refieres, Fran? No, en Ivan on Tech estuvo hablando de una que se llama DuckDuckDAO y que dice que le va a hacer mucha competencia, de hecho, a Polkestarter, porque van a sacar proyectos para Polkadot ahí, pero la verdad no, no, nada más la mencionó y me vine a ver si estaba aquí y dónde la podía comprar, pero no la he encontrado. Si alguien, si alguien sabe, avísenos y vemos. No, no sé cuál es. DuckDuckDAO.